Le traigo un mensaje sorpresa a Valle del Parque, ay hombre, el acordeón, el acordeón es sinónimo de vallenato, incluso los turistas extranjeros de otras partes del globo terráqueo, cuando ven a mi acordeón, enseguida dicen, es el vallenato, es el folclor vallenato, ay hombre, Valle del Parque, tienes que estar contenta con tu festival vallenato, inventaron el festival vallenato, inventaron el folclor vallenato, y eso está regado por el planeta, ay hombre, a todo el mundo le gusta, le gusta, la música vallenata, ay hombre, el acordeón es sinónimo de vallenato, ay hombre, cuando ven mi acordeón dicen, no es en música vallenata, ay hombre.